¿Qué dijo tu hija cuando cantaste con Bad Bunny? Pues le gustó y no le gustó. Le pareció chistoso. Y después me dijo que ella realmente como que no le gusta tanto el... O sea, en un principio me dijo que sí. Y yo estaba como, bien, un punto para mamá. Y después me dijo como que no, realmente no sé si te puedo decir que me gusta tanto que lo habías hecho. Y yo como, bueno, bueno. Pero ella como que no le gusta mucho ni el reggaetón, ni el trap, ni el pop. O sea, ella como que es más como, más rock, más pesado, más otras cosas. ¿Qué fue Santa Ola ya en tu carrera? Ay, Gustavo sigue siendo, lo considero un maestro, la verdad. O sea, para mí, y en su momento fue la primera persona que, digamos, me hizo salirme de... Porque yo era muy, o sea, como que... Digo, siempre es muy difícil como ver lo que tú estás presentando. Yo no sé si podía decir como, yo sueño con hacer esto, quiero hacer esto. Yo necesitaba hacerlo, pero no sabía si era algo que a alguien le iba a interesar, si era algo que tenía como su valor, no tenía ni idea. Y Gustavo como que me ayudó mucho a verlo como un poco más objetivamente. Decía, bueno, si Gustavo me lo está diciendo, pues es por algo, ¿no? Y me ayudó como a llegar a esos dos primeros discos que la verdad es que fueron, fue muy importante para mí. Porque una vez que partí trabajando con alguien que tenía ese nivel y que además me dejaba explayarme en mi manera personal de ver la música, como que se planteó una manera de hacer mi carrera que tenía que ver más con una cosa personal, ¿no? Como no tanto como exigencias de la industria o qué pedía o qué estaba de moda, sino como qué es lo que me nace a mí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver.